amigos de biblia libre como están mi nombre es edgar escobar bienvenidos a este nuevo programa estamos en junio y para algunos uno es el mes del orgullo gay es respetable respetamos esas ideologías respetamos a todos aquellos que creen en eso pero 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 en este programa vamos a hablar no de la ideología como tal sino de aquellos que pretenden defender esa ideología desde el punto de vista teológico estoy hablando de un grupo de teólogos e iglesias inclusivas que defienden una teología inclusiva que es conocida por muchos como la teología queer es posible defender esa ideología de género por medio de la biblia la biblia defiende esa ideología de género bueno la verdad hay muchas personas que han basado y están basando en este momento obviamente con el boom y la moda que hay alrededor de todo esto pues se hace favorable para los números y la cantidad de personas que asisten en una iglesia mostrar su apoyo hasta ante este grupo de personas y ante esta ideología pero que vamos a hacer aquí es definir si realmente es puede ser definido como algo bíblico el primero que va a usar o intentar hacer esto es un hombre llamado robert goss es el primero en usar el término teología queer y en defender el hecho de que la biblia no condena el homosexualismo como pecado en un artículo leído en la conferencia de hombres de la iglesia modernos en 1967 titulado jesús la revelación de dios un hombre llamado jau william mote fior obispo anglicano sé que pronuncié mal el apellido y no me avergüenza bonjour es también uno de los primeros en decir algo que para nosotros los cristianos ortodoxos es básicamente una herejía enorme según él jesús era homosexual según él como no se había casado hasta los 30 años eso quiere decir que pues él tenía unas inclinaciones homosexuales y por eso nunca condenó el homosexualismo y lo dijo un obispo anglicano escúcheme bien protestante en otro libro aún mucho más popular un ex sacerdote el doctor daniel a germiniac en el libro titulado lo que la biblia realmente dice acerca de la homosexualidad comienza a usar versículos bíblicos y conceptos bíblicos para justificar como algo aceptable y bueno la homosexualidad y el homosexualismo dentro de los parámetros escúcheme bien de la teología cristiana yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor social yo no estoy diciendo si es bueno es malo desde el punto de vista legal o social no lo que estamos aquí haciendo es un juicio de valor desde las posturas teológicas si es que es posible con la biblia argumentar los que vamos a ver comencemos los argumentos del antiguo testamento que ellos utilizan para justificar el hecho del homosexualismo argumento número 1 están interpretando mal la historia de sodoma y gomorra el pecado de ellos no fue la homosexualidad fue la falta de hospitalidad en el 6 capítulo 19 verso 5 y llamaron a le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos la palabra conozcamos en ese versículo en la palabra ya da que se puede traducir de muchas maneras y tiene una gran variedad de sentidos pero en el sentido contextual según lo entendemos los protestantes y cristianos históricos está hablando de tener relaciones íntimas con estos ángeles de hecho así lo traduce la mayor parte de las biblias mire como lo traduce la biblia en el lenguaje actual gritando con todas sus fuerzas decían lo donde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa sácalos queremos tener relaciones sexuales con ellos el mini act dice es que el pecado no era tener relaciones sexuales con ellos ellos ni siquiera le estaban diciendo eso querían era sólo conocerlos pero el problema es que no querían que lo les diera posada y eso era una ley en aquella época así que lo debía darles posada el problema el pecado de estos hombres fue que les faltó hospitalidad es además de otros pecados pero en ningún lado dice que fue la homosexualidad o el homosexualismo sin embargo génesis capítulo 19 verso 7 dice y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad tal maldad tal maldad era no ser hospitalario era algo tan grave tan malo que estos hombres les estuviesen obligando a sacar a los ángeles de su casa estuvieron obligando a loda que no les diera refugio era tan perverso como para que lot ofreciese sus hijas a cambio a sus hijas vírgenes a cambio donde lot enfatiza precisamente la castidad de sus hijas es que en el contexto es muy evidente que está hablando de eso pero otros textos bíblicos no lo confirman segunda de pedro 2 7 al 8 y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justo viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos esa palabra iniquo es una palabra que nos habla de hechos que bajo la perspectiva bíblica eran aborrecibles detestables estoy hablando teológicamente ojo voy a decirme es que usted odia no yo no odio a nadie estudia los homosexuales para nada tengo amigos conocidos que tienen esas tendencias los respeto mucho pero qué pena aquí lo que estamos discutiendo es se puede justificar esa práctica con la biblia ahora judas lo afirma literalmente en el versículo 7 donde dice como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno la palabra fornicado en griego es por meia que significa inmoralidad sexual algo brutalmente inmoral para los judíos y mire que dice que fueron contra la naturaleza algo antinatura algo antinatural el problema de ellos no era la falta de hospitalidad es que estaban haciendo algo inmoral algo que tiene que ver con inmoralidad sexual y que es antinatural blanco es gallina lo pone frito se come vaya no encuentro fallas en su lógica pero los partidarios de esta falsa teología dicen no 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 es que es aquí el capítulo 16 verso 48 el 49 dice exactamente el pecado que ellos cometieron porque dice vivo yo dice jehová el señor que sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste tú y tus hijas de aquí que esta fue la maldad de sodoma tu hermana soberbia saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso si ven soberbia saciedad de pan abundancia de ociosidad eran perezosos ese era el pecado realmente era la soberbia y la abundancia de ociosidad un pecado tan grave como para que el señor les condenara de esa manera saben que lo que pasa que es que ellos no siguen leyendo hasta el verso 50 es aquí el 15 y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quite ojo con esa palabra abominación la palabra hebrea toepa la palabra hebrea toepa se utiliza muchas veces para hablar de algo absolutamente despreciable y detestable por el señor y básicamente se usa varias de esas veces para referirse a actos sexuales impuros como el incesto o la sodomía precisamente por eso se le dice sodomía muchas veces en la biblia incluidos levítico capítulo 18 verso 22 y levíticos capítulo 20 verso 13 que nos hablan literalmente de actos sexuales antinaturales pero quienes defienden la teología queer dicen no es que ahí lo que significa es tabú ahí lo que significa es un tabú no 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 está hablando de algo pero pero bueno aunque la palabra podría en algún contexto hablar de tabú realmente esa palabra se usa más para hablar de de idolatría hechicería mentira todo eso que es absolutamente abominable a los ojos del señor además deberíamos incluir que siempre se ha interpretado esto como está esta escena de sodoma y gomorra como un acto homosexual como el homosexualismo así lo dijo flavio josefo por ejemplo y los escritos pseudoepigráficos también confirman que el pecado que tenía esta ciudad de sodoma era la homosexualidad además de muchos otros es que no hay que decir que los demás no también eran soberbios también había falta de hospitalidad todo lo que usted quiera pero no podemos excluir el homosexualismo porque definitivamente está implícito en el texto argumento número 2 ellos dicen que levítico capítulo 18 verso 22 y levítico 20 13 no pueden ser interpretados para la iglesia de hoy porque ese mismo libro habla de muchas otras cosas que hoy en día no se practican los versos dicen así levítico 18 22 no te echarás con varón como con mujer es abominación esa es la palabra toevá fíjese el contexto levítico 20 13 si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos era su sangre nuevamente toevá entonces quienes están a favor de esta teología inclusive dicen ese libro no puede interpretar literalmente esto está hablando en un contexto cultural y simbólico hay muchas cosas en levítico que no se pueden aplicar por ejemplo levítico dice que no se puede cortar la punta de la barba entonces porque sí porque si va a aplicar esto o sea o aplica todo o no aplica nada ppp pero un momento pero un momentico hay que entender que levítico primero no es un libro pues no puedo interpretar levítico como si fueran tipos y sombras debo entenderlo literalmente no es un libro poético ni profético, es un libro de la ley así que sí, son leyes literales, incluido lo de cortarse la punta de la barba, pero ojo, hay dos tipos de leyes aquí, por un lado encontramos las leyes morales cuestiones éticas que son universales que siguen estando absolutamente vigentes, y por otro lado, tenemos las leyes, obviamente rituales, entonces hay leyes morales y leyes ceremoniales la ley ceremonial fue cumplida por Cristo la ley moral sigue absolutamente vigente por ejemplo, en el libro de Levítico, prohibía que se comieran camarones ¿eso qué es? no es moral, no tiene que ver con la ética tiene que ver con la ceremonia era una ley ceremonial ¿y por qué? pues porque los camarones en sí mismos no procesan ciertos alimentos de cierta manera y hace que eso que ellos comen los contamine su carne es en cierta medida contaminada hoy en día existen formas de cocinarlos que no nos contaminan y pues no nos hacen gran daño pero en esa época no existían esas maneras así que todo eso nos habla de Cristo de que solamente Cristo nos puede purificar totalmente ese tipo de leyes todas esas leyes que parecen hoy absurdas y que obviamente no practicamos porque ya se cumplieron en Cristo pero las otras leyes porque es que el Levítico también por ejemplo es el libro que nos habla del incesto y entonces ahora el incesto es permitido porque como era en el Levítico y el Nuevo Testamento no habla nada sobre eso entonces no ya no está prohibido ¿sí? no la ley moral sigue absolutamente vigente entonces esa ley ceremonial era básicamente para el Israel étnico por eso Dios no condenó a ningún pueblo extranjero por no cortarse la barba o comer mariscos pero sí los condenó por inmoralidad sexual vemos una diferencia en los tipos de ley aunque algunos dicen no pero es que la Biblia nunca habla de ley ceremonial y ley moral claro que no es una doctrina inferida lógica obvia Levítico 18.24.25 en ninguna de estas cosas hablando de cosas sexuales os amansillaréis pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores se da cuenta las leyes morales son para todos las ceremoniales eran para Israel y se cumplieron en Cristo por eso no podemos relativizar Levítico y decir no es que como incluye otras leyes que ya no practicamos entonces tampoco lo del homosexualismo no vale no mentira eso sigue vigente sigue vigente ahora Daniel Germiak se va por otro lado afirma que esa prohibición intentaba hacer una separación de Israel frente a sus vecinos paganos o sea la idea era que los gays de Israel no se juntaran con los gays egipcios y los gays cananeos es más o menos la lógica que él utiliza bueno no hay forma de comprobar esa lógica pero Levítico capítulo 18 verso 3 nos dice no haréis como hacen en tierra de Egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos si por algo se caracterizaban los egipcios y los cananeos es porque las prácticas homosexuales eran algo aprobado dentro de su ritualismo y su religión y precisamente lo que quiera el señor es que Israel se diferencie totalmente de esas otras culturas así que ese argumento queda bastante flor argumento número 3 David y Jonathan eran gays Samuel capítulo 1 verso 18 1 aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo entonces estas personas de la teología incluyente dice Jonathan y David se amaron se amaron quedaron ligados quedaron enamorados se enamoraron vean lo que dice el verso 26 angustia tengo por ti hermano mío Jonathan que me fuiste muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres se da cuenta para David era mejor ser novio de Jonathan que de las mujeres y eso no es todo primera de Samuel 20-30 entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre y según ellos esa última parte se puede traducir como acaso no sé yo que tienes como compañero íntimo al hijo de Isaí comencemos primero cuando David le dice a Jonathan que su amor le fue más dulce que el amor de las mujeres la palabra para amor es el hebreo es el que traduce en primera semana el 18-1 ahora en el antiguo testamento esa palabra se usa para muchos tipos de amor diferente no solamente para el amor de pareja también se usa para el amor de amigos inclusive para el amor de Dios hacia su pueblo así que no tiene ningún sentido connotaciones sexuales en segundo lugar cuando Saúl llama la atención a Jonathan de haber elegido a David decir que lo está haciendo porque es su amante es absurdo es usar la imaginación si vamos a ver el contexto realmente Jonathan le acaba de entregar su capa su manto a David además de su espada y eso que significaba pues que le estaba dando el reino lo que está diciendo el reclamo que le está diciendo realmente Saúl a Jonathan es ¿por qué escoges como rey a David? si yo soy el rey el reino es tuyo yo estoy perseverando para que tú tengas el reino pero tú lo otorgas al hijo de Isaí eso es lo que el texto realmente quiere decir en todo su contexto ahora cuando David está haciendo esa expresión de que su amor es más dulce que el amor de las mujeres y hablando de Jonathan es un canto un canto así que no puede interpretarse literalmente porque es un género literario poético de hecho fue mandado por David que ese canto se entonara por todos los muchachos y los jóvenes de Israel ahora si en la ley de Israel como sabemos era prohibido y condenado con la muerte aquel que tuviera prácticas homosexuales pues sería muy responsable que David estuviese animando a los jóvenes a que siguieran su ejemplo homosexual sabiendo que seguramente iban a morir y finalmente en 2 Samuel 1.26 él le dice hermano es una metáfora obviamente él no era su hermano pero lo consideraba como hermano o sea ¿quién le va a decir a su amante hermano? eso suena bastante raro extraño no, no, no no es una manera de justificar lo injustificable están queriendo argumentar que eran homosexuales cuando realmente no lo eran la verdad nadie menos homosexual que David o sea tuvo varias mujeres David tuvo muchas mujeres y muchos hijos así que de homosexual más bien pocón esto es absolutamente rebuscado esto es eisegesis esto es acomodar el texto a lo que ellos quieren que diga y no sacar el verdadero contenido del texto bien mis amigos y hermanos esta es la primera parte hoy solamente sacamos los argumentos del antiguo testamento y los confrontamos con una interpretación bíblica hermenéutica pero la segunda parte no se la pueda perder porque tomaremos los argumentos que ellos sacan del nuevo testamento y los desmontaremos con un análisis teológico del texto si a usted le parece interesante esto por favor compártalo por todas sus redes por facebook por instagram por whatsapp en el whatsapp de las tías por todas partes suscríbase a este canal por favor esa es la mejor ayuda que nos puede dar denle a la campanita suscríbase denle like comente y comparta con todos sus conocidos y espere la segunda parte tenemos desmontando o desmontando la teología inclusiva Dios los bendiga Dios los guarde y nos vemos con la segunda parte y nos vemos y nos vemos en el próximo video